Aplausos ¡Gracias! ¿Cómo ven? ¡Cuántos fuiste! Guarda. ¡Voy al saque! 100 o 200 saque voy. ¡Voy al saque 100 pesos! ¡Voy al saque 100 pesos! 100 o 200 saque... ¡Voy al saque 100 pesos! ¡Voy al saque 100 pesos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, porque no fui y muchos no sabían. Tenía que laburar y dije... En la página de la Federación de Buenos Aires, creo. Iban poniendo los resultados y así. Sé que ganaron los videos, nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡ gesagt! 10 por 7 10 por 7 11 por 7 11 por 7 11 por 7 11 por 7 12 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 por 7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, carta! ¡Gracias! Del pé, tú! ¿Cuánto es que? 12.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 12.5 11.9 13.9 12.9 13.7 13.9 13.9 14.9 15.9 15.9 15.10 No, no por todo, no por todo. El otro es todo pulmurito. Por allá se caga cagada, pero por allá son todos goles. Porque ellos van así, aparte. Cuando nos paga un carrito, es todo pum 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 pum.